Diego Armando Maradona, antes de presentar a nuestros invitados Federica Campo y su marido David Grossi, ahora vamos a ver si lo pronuncie bien o mal, él me dirá vamos a poner al aire una pequeña nota que en realidad es una sucesión de imágenes de cómo los napolitanos siguen teniendo vivo a Diego Armando Maradona, mira son imágenes que se vuelven a repetir en las calles de Napol bueno, estas imágenes son de hace exactamente 11 meses es el día posterior a la muerte de Diego Armando Maradona estamos hablando de aquel 26 de noviembre el día posterior al 25 fatídico de 2020 cuando Diego Armando Maradona fallecía escuchen, escuchen, déjala una bueno, no solamente se lo recuerda en el día de su muerte sino hoy, en el día de su natalicio en el día en el que estaría cumpliendo años si viviera Diego Armando Maradona vamos a hablar con Federica y con David que son dos amigos que viven en Italia y él puntualmente, según lo que me adelantaron es un maradoniano de ley están ahí, hola chicos, ¿cómo andan? chao, chao tutti miren quién le traje hola un napolitano 100% original bueno, primero quiero saber si pronuncié bien ¿cómo se dice tu nombre? bueno, casi Davide Davide Grossi correcto perfecto ahí va tu italiano va mejorando Héctor de a poquito y eso que soy Rossi yo pero soy malísimo me voy a tomar clases con vos Federica voy a tomar clases con vos bueno chicos, primero gracias por recibirnos ¿dónde nos reciben? ¿esa es su casa? un gusto sí, estamos en la casa nueva nos acabamos de mudar hace dos semanas alquilar alquilar o sea, alquilamos no es nuestra lamentablemente nos gustaría pero está muy bien estamos en el centro de Milán pero con el verde qué lindo hermoso bueno, yo lo voy a sacar por unos minutos nada más del lugar físico en el que están están en el centro de Milán están en Italia ustedes están más cerca de Nápoles que nosotros pero el corazón de ustedes o por lo menos es de Davide decime tu corazón es es un corazón maradoniano correcto totalmente era el que se puso Maradona o sea, alguien era alguien de familia como sí, sí yo crecí con con Maradona cuando era pequeño todos los días los partidos y todo la victoria de la Serie A dos veces fue alguien como muy muy importante para para mi vida ¿qué significa? perdona Fede que le voy a preguntar un par de cosas a Davide porque quiero meterme en el tema Maradona después abrimos la charla a todo lo que está pasando en Italia ¿qué significa? porque en lo personal se te nota emocionado también entonces te voy a hacer una pregunta para que vos respondas primero en lo personal y luego representando a los napolitanos o a los italianos o sea vos viviste ahí por lo tanto debes tener amigos y gente con la que seguís charlando la pregunta es la misma para que la respondas primero en lo personal y después que des tu mirada si querés periodística la pregunta es ¿qué significa Maradona para? primero para vos y luego para el napolitano ¿qué significa Maradona? bueno esa es la pregunta bueno como te dije es un Maradona fue una leyenda es una leyenda todavía y una leyenda viviendo porque su carrera su vida personal nos impactaron nos afectaron en nuestras vidas personales también para mí fue alguien como que me cambió la manera de ver el fútbol pero también la manera de ver la vida creciendo porque él era en su manera un revolucionario ¿no? hizo una vida espectacular por todos lados digamos en el bueno y en el malo porque claramente tuvo momentos muy difíciles lo sabemos todos pero todavía como cambió la manera de ver Nápoles en el mundo pues su su pasaje de Nápoles cambió para los napolitanos la forma de afrocharse también al resto del mundo porque los llevó al cielo ¿no? como con sus jugadas y con sus goles y fue algo creo muy cerca a lo que pasó en Argentina también ¿no? como les permitió de ganar el mundial de hacer algo como en un momento difícil de la historia del país hizo algo grandioso ¿no? y lo mismo hizo por Nápoles porque Nápoles estaba en un momento muy difícil de su historia y Maradona llegó en un momento muy difícil en el cual Nápoles estaba un poquito también como con problemas grandes de criminalidad de pobreza también y él llegó y nos llevó al tope de todo del mundo del fútbol y eso también nos impactó como en confrontarnos en enfrentarnos también con los demás con el norte de Italia y entonces para nosotros fue algo importantísimo y por eso que para nosotros era como un dios ¿no? era realmente un dios hay todavía gente que lleva sigue pregándolo sí rezando y cuánto ha ido de esta patriada de Diego de reivindicar al sur de Italia ¿no? hay como en este caso la pregunta puntual es si la gente del sur de Italia se empezó a sentir menos discriminada por el norte ¿no? porque hay ahí una división la grieta italiana es esa ¿no? sí la división estaba muy más marcada en los años en los cuales Diego llegó a Italia los 80 los 80 sí estaba más difícil la situación entonces aún más su impacto en la historia del sur fue más importante ¿cómo? por ejemplo porque también hay un hecho puntual ¿no? nosotros vivimos la muerte de Diego el mes que viene se va a cumplir un año pero este es el primer cumpleaños de Maradona sin Maradona siempre fue un evento mundial el día del cumple de Diego él aparecía en algún estadio se le hacían homenajes no solamente en Argentina o en el lugar en el que él estuviera porque también ocurrió en Dubái en el lugar en el que estaba Maradona se le hacía un agasajo a Diego y en el resto del mundo se hacían homenajes o partidos en su honor etcétera Maradona murió pero la fecha sigue siendo importante no sé si nos podés contar Davide si estuviste presente en algún otro cumpleaños de Diego en Nápoles y cómo se vive si hay eventos o hay homenajes bueno lamentablemente no tuve la oportunidad de participar a cumpleaños pero me acuerdo con todos los homenajes que vi y bueno videos y todo pero y en Nápoles también en la calle en Nápoles yo me acuerdo bueno me acuerdo cuando ganamos el campeonato había como fiestas por dos tres semanas era que locura y la muerte de Diego como cayó vos ya estabas en Milán para el año pasado sí sí estaba caminando pero me acuerdo como que me sentí muy muy cerca a mi familia de napolitanos porque vi los videos de la gente y muchas de las cosas que decían era que él era como alguien de familia como te dije al inicio y al principio para nosotros Diego realmente cuando murió nos sentimos como si había muerto alguien de un tío alguien de nuestra familia y mucha gente se sentió de la misma manera como muchos napolitanos vi muchas entrevistas en las cuales como la gente decía la misma cosa como bueno se nos cortó ahí lo vamos a reconectar yo te iba a preguntar le iba a preguntar en realidad Federica pero lo charlo con Paula también no sé si te pasa a vos que nos estás mirando ve a vos Paula que se transmite inmediatamente el amor es un poco lo que decíamos al principio del programa miren hay que tomarse el tiempo para hablar de determinados temas por ejemplo la figura de Maradona claramente tenía una parte para criticar obviamente que es la que tiene que ver con su vida privada pero no les asombra a ustedes lo que generó este hombre como futbolista como persona también escuchaste lo que dijo David al principio de la charla era como alguien de la familia alguien de la familia o sea yo puedo uno puede entender bueno un argentino lo siente o alguien que también nació en Fiorito te está diciendo un interés era como de la familia volvemos en vivo le pregunto a Federica ahora te sumás también porque no te queremos dejar afuera entiendo que para vos también la figura de Maradona marcó un momento de tu vida ¿no? digo ¿cómo recibiste vos la muerte de Diego Federica? para mí más que nada fue por supuesto lo que él sintió lo que él probó en ese momento Maradona fue una persona por supuesto súper importante para todo el país no sólo para Nápoles pero es cierto que nada que ver con los napolitanos yo nací acá en Milán yo soy hincha del Inter entonces todo otro todo otro mundo pero bueno por supuesto desde cuando él hizo parte de mi vida ya son 10 años no nos perdemos un partido del Nápoles imposible y entonces me acuerdo cuando cuando Maradona murió que lo vi llorar y él es una persona que llora mucho entonces como que bueno se entendió que de verdad era algo súper súper importante para él y para todos los napolitanos y además viendo muchas películas en estos días también ahora salió la serie nueva en Prime El sueño bendito vimos el primer episodio y pues es muy muy buena y la historia te hace te hace emocionar mucho que bárbaro Fede Davide integramos a Paula a la charla dale Paula chicos muy buenos días como están mi pregunta buenos días buenos días era específicamente para Davide que decía que bueno como bien lo remarcaba Héctor que Maradona era como un integrante de su familia y un poco también respondiendo a la consigna que tenemos en el día de hoy por el cumpleaños de justamente de Diego que recuerdo tenés Davide de el más lindo que tengas que escucha a Diego o con tu familia o con tus amigos bueno sí como le dije cuando ganamos el campeonato la serie A la primera vez yo me acuerdo tres semanas o más de fiesta en mi país en mi pueblito yo no vivía en Nápoles en la ciudad pero todavía en el pueblito que todo el mundo es hincha de Nápoles y de Nápoles se hizo fiesta para más de dos semanas como todos los días había carros había gente comida sí como bailes por la calle parece como un carnival sí, sí, sí era como un carnival largo ¿no? y una fiesta increíble y todo el mundo como por un rato se olvidó de los problemas se olvidó de lo que pasaba en la mal de la vida y solo tenía en la cabeza como tenemos que hacer fiesta tenemos que hacer que Nápoles gano es el día como es el momento más importante de nuestras vidas pasó esto para nosotros y para mí fue un momento yo tenía como seis, siete años y me lo acuerdo como si fuera ayer qué bárbaro yo le voy a plantear un desafío voy a hacer la pregunta incómoda por ponerle un título la pregunta incómoda pero me parece interesante una vez yendo al no, no se asusten una vez yendo al psicólogo a mí me gustaba usar la frase de que la vida es blanca o negra es blanco o negro que no hay grises para determinadas cosas uno es una cosa o la otra ¿no? y el psicólogo me dijo vos tenés que cambiar la mirada Héctor me dijo porque la vida es esto y lo otro también no es una cosa o la otra es esto y lo otro y entonces descubrí con la figura de Diego y con otras figuras polémicas del mundo que sí poder ver que es una cosa y la otra por ejemplo Diego Maradona es el campeón Diego Maradona es el número uno el ídolo el que nos emocionó pero también puedo decir objetivamente yo no no me considero fanático si admirador y me emocioné y lloré y todo pero también puedo decir si no efectivamente en la vida personal tomó decisiones que yo no hubiera tomado que no comparto con las que no concuerdo esto me lo enseñó el psicólogo para mí Maradona es todo eso ahora ¿qué les pasa a ustedes? se los quiero preguntar yo sé que capaz es incómodo con la parte oscura de Diego Maradona que la tuvo aunque uno no y miren les agrego algo más y ya los escucho tuve la oportunidad de entrevistar a Dalma Maradona yo hace unos años en Pop Radio la radio en la que trabajo la invitamos a Dalma y junto a el Pato Venegas que es un actor argentino que imita imitaba Maradona recreamos la figura de Diego en la radio entonces hicimos un encuentro en un momento en el que Dalma estaba peleada con Diego ustedes se acuerdan que hubo mucho mucha guerra familiar y sigue habiendo entonces digo al conocer a Dalma conocí otra mirada de Maradona la de la hija bueno ¿qué les pasa a ustedes con el Maradona con el Maradona polémico? creo que vale el mismo sentido de lo que te dije es si alguien de familia está mal o tiene problemas tú lo perdonas ¿no? como es es como si si tienes un hermano que un tío con problemas de alcohol de droga o de otros problemas no puedes buscarlo mal totalmente lo vas a perdonar porque al final los amas ¿no? y lo amas entonces yo creo que pasa esto para nosotros para los Maradona el sentido es claro es un campeón en la cancha pero como fuera de la cancha era un hombre como nosotros y con problemas obviamente como todos los hombres con problemas hay que entender cuál era el problema y hay que entender qué puede pasar es como algo que puede pasar en la vida sí por supuesto para los neapolitanos Maradona nunca va a ser una mala persona creo claro porque ahí está el fanatismo ahí está el fanatismo ¿no? sí porque demasiado demasiado amor para los demás italianos yo creo que la visión es un poco diferente entonces reconocemos más también la parte más oscura de él por supuesto pero hay documentales que te hacen ver también que por supuesto él era dueño de lo que de lo que hacía y todo pero era también muy muy joven cuando tuvo ese éxito increíble y es evidente que no lo supo no lo supo aguantar y la gente alrededor se aprovechó muchísimo y entonces eso seguramente afectó lo que después él hizo luego cada hombre es responsable de sus acciones entonces no es para justificar a nadie por supuesto pero es evidente que cuando uno es tan joven eso lo vemos también con otras personas famosas no es el primer caso y en general son personas explosivas con su lado oscuro chicos un gusto que nos hayan recibido en su casa que nos hayan abierto la puerta no solamente en su casa sino en su corazón a contar estas historias bueno les hago la última pregunta que tiene que ver un poco con cómo están con el tema coronavirus cómo está todo ya se vive la nueva normalidad sí bueno ya es hace un rato que estamos viviendo bastante tranquilos ya casi todo el mundo básicamente tiene la vacuna estamos al 82% de personas vacunadas queremos llegar al 90% entonces ahí vamos pero se está viviendo con el hecho de tener el Green Pass bueno por supuesto fue un tema para muchas personas que no tienen vacunas aprobadas entonces eso es todo un tema que yo siempre hablo también en mi blog etcétera para ayudar a todas las personas que tienen vacunas como Sputnik y la China que todavía acá con esas vacunas no te dan no te permiten tener el Green Pass pero también el gobierno está haciendo cosas está intentando supuestamente lo que dicen encontrar una solución para estas personas y mientras tanto estamos viviendo una vida bastante normal entonces para nosotros es una felicidad inmensa poder salir ir a ver un concierto ir a ver un espectáculo cualquier cosa sin preocuparnos más demasiado digamos siempre un poquito de preocupación queda pero se puede ir a ver los partidos se puede ir a ver los partidos claro querido escúchame olvídate les hago la última esta si es la última podemos programar otra entrevista para dentro de unos días porque ya que los veo a los dos con su super casa nueva que están alquilando lo decimos que está buenísima se animan a preparar en cámara a mostrarnos un plato típico italiano preparado por ustedes aunque sea muy temprano si está bien lo podemos hacer él es un chef increíble acá me dice la producción pizza pizza napolitana la pizza bueno también la pizza así se podría hacer bueno él es súper bueno hacer pizza hacer pasta sobre todo ¿en pastas es especialista? ¿cómo? ¿en pastas es especialista? si si él cocina solo pasta cuando tenemos que comer ligero que entonces hay que hacer un poco de pescado un poco entonces tengo que cocinar yo si no es él solo pasta pero podríamos pero escuchen ¿de verdad podemos armar una nota donde preparen un plato y nos enseñen a hacerlo? si ¿cómo no? con mucho gusto ya de vez en cuando lo hacemos en Instagram entonces ¿por qué no? bueno queda sentado después les escribo en privado ¿cómo lo siguen en Instagram? Instagram mi amiga italiana es mi guión bajo amiga guión bajo italiana doy clases de italiano gratis en mi cuenta de Instagram y para quien quiera aprender más también doy clases individuales y está un videocurso completo también para inscribirse ahí en mi Instagram está toda la información un beso grande para los dos gracias por recibirnos gracias chau 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 hasta la próxima chau chau